Buenos días a todos, bienvenidos en esta fría mañana con la que nos quiere despedir los seminarios, esto habla fría de la ciudad universitaria, eso es porque somos de excelencia, así que la excelencia es estar nevados en navidades, como los buenos campos americanos. Y hoy tenemos de norte de España a Diego Ferreño Blanco, que ha tenido la amabilidad de venir a acompañarnos en este último seminario de este año, y nos va a hablar de lo que están haciendo allí en la Universidad de Cantabria, en concreto en el Departamento de Ciencia y Materiales, y tiene un nombre más largo, hablando de los recuerdos. Es Ciencia, Ingeniería del Terreno y de los Materiales. Ya hubo un seminario este año anterior a este, que iba un poco en la línea, pues ahora nos vamos a ahondar. Diego es profesor de allí, y bueno, pues sí, realizó su tesis doctoral, es doctor ingeniero de caminos, y el director fue alguien muy conocido y querido aquí, que es Federico Gutiérrez Solana, que en estos momentos, como sabéis, además de rector de la Universidad de Cantabria, es presidente de la Conferencia de Rectores, con lo cual, pues, le vemos poco, pero le tenemos a nuestro corazóncito, y así que acogemos de forma especialmente calurosa a Diego. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer a José Ignacio, como coordinador de los seminarios de Frontera de Ciencia de los Materiales, por haberme invitado. El título de la presentación es el que aparece en esta primera diapositiva. Integridad estructural de vasijas nucleares en base a la curva patrón obtenida mediante probetas reconstruidas. Este título es exactamente el mismo título que el de mi tesis doctoral, y de hecho lo que voy a contar aquí no es más que un resumen, digamos, de lo que yo creo que es la parte más divulgativa, ¿vale? No voy a intentar entrar en análisis muy técnico, ni en analizar los datos experimentales con mucha profundidad, sino más bien en transmitir un poco las ideas generales de lo que hemos hecho. Los directores de la tesis, yo creo que es obligatorio mencionar los nombres, uno de ellos ha sido Federico Gutiérrez Solana, del que ya ha hablado José Ignacio, y el otro ha sido Iñaki Gorrochategui Sánchez, que es el actual director del Centro Tecnológico de Componentes de Cantabria, pero que en este trabajo, digamos, su vinculación provenía de que en aquel momento era el responsable de ingeniería de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. El trabajo que hemos hecho, esto de vasijas nucleares, bueno, en realidad tendría que ser la vasija nuclear de Santa María de Garoña que es con la que nosotros hemos trabajado. El índice de la presentación es este, que os muestro aquí en esta primera transparencia. Voy a comenzar con una primera introducción de carácter divulgativo, explicando cómo se desarrolla, cómo se realiza hoy en día la evaluación de integridad estructural de una vasija nuclear. Cuáles son las características de caracterización mecánica, de caracterización en fractura y de análisis. En el segundo apartado expondré lo que nosotros pensamos que debiera ser un análisis más riguroso. Cuáles son las herramientas que nosotros creemos que deben sustituir a las herramientas que se utilizan actualmente. Los puntos 3, 4 y 5 que voy a sobrevolar muy rápidamente están dedicados a la parte experimental. Voy a limitarme a indicar qué se pretendía, qué se ha hecho globalmente y algún resultado. Y finalmente, en el apartado 6 abordaré lo que es la integridad estructural de esta vasija. Es decir, cómo con las dos metodologías, la actual y la que nosotros y otros grupos proponen, se obtienen mejoras significativas en lo que es el conocimiento del comportamiento estructural de la vasija. Y finalizaré con un apartado de conclusiones. Actualmente, en el mundo hay más de 300 centrales nucleares de agua ligera, que son la tipología más extendida en Occidente, sin duda. De ellas, unas 250 son lo que se llama vasijas tipo P de agua a presión y unas 90 son vasijas tipo BVR, de agua en ebullición. Una vasija de un reactor nuclear no es más, como se aprecia en esta figura, que un recipiente que contiene todos los elementos que generan la energía. Y es un recipiente que está trabajando a presión. Desde el punto de vista de la seguridad, es el componente más importante, puesto que tiene que ser un recipiente perfectamente estanco. No se puede admitir, bajo ninguna circunstancia, que haya ningún tipo de fuga de material radiactivo. Además, es un elemento insustituible. Desde que la planta entra en operación hasta fin de vida, la vasija es la misma. Es casi imposible cambiarla. Digo casi imposible porque me consta que hay proyectos desarrollados en Japón para sustituir vasijas de centrales nucleares. Pero por lo que parece es algo tan extremadamente complicado que es más sencillo cerrar la central y abrir una nueva que hacer una sustitución de vasija. La vasija del reactor está sometido, aparte de las condiciones de presión y de temperatura correspondientes, está sometido en la zona donde está el combustible al bombardeo de los neutrones que se liberan durante el proceso de generación de energía. Y esos neutrones lo que van haciendo con el paso del tiempo es fragilizar la vasija. Van dañando la microestructura cristalina del material y a medida que pasa el tiempo, el acero se fragiliza. Por lo tanto podemos decir que la probabilidad de una rotura frágil aumenta con el paso del tiempo. Y además da la circunstancia de que muchos de estos reactores de segunda generación, muchos de los reactores de agua en ebullición están alcanzando los 40 años de su vida de diseño. Entonces se enfrentan, digamos, al proceso de negociación con las autoridades reguladoras para extender su vida a los 60 años. Esto es particularmente evidente en el caso de Santa María de Garoña puesto que ha aparecido en prensa este año el debate que han tenido del Consejo de Seguridad Nuclear y los responsables políticos que debían decidir si la central seguía operando o tenía que cerrar. Bien. Puesto que las propiedades del material evolucionan con el tiempo las centrales nucleares se dotaron desde el principio de lo que se llaman los programas de vigilancia que son el instrumento de seguimiento de las propiedades del acero de la vasija. ¿En qué consiste el programa de vigilancia? Bueno, las plantas desde que comienzan a operar introducen dentro de la vasija y en esta zona de aquí que es la zona que está a la altura del núcleo lo que se llama la región Bell Line introducen cápsulas como esta que muestro aquí unas cápsulas que aproximadamente tienen estas dimensiones pueden medir un metro una cápsula y dentro de esas cápsulas hay probetas probetas que están mecanizadas con un acero que es idéntico, exactamente idéntico al acero constitutivo de la vasija. Además, este acero el acero que está dentro de las cápsulas como está más próximo al núcleo que la propia vasija está recibiendo más fluencia más neutrones por centímetro cuadrado por unidad de tiempo que la propia vasija de tal manera que va a proporcionar información con cierto adelanto esto se conoce además con este nombre factor de adelanto las centrales tienen que parar cada cierto tiempo para recargar el combustible y aprovechando algunas de estas paradas la normativa estipula cuándo deben hacerlo o más o menos delimita cuándo hay que hacerlo se extraen las cápsulas se toman algunas de las probetas y se ensayan y entonces vamos teniendo información de cómo se va deteriorando el material de la vasija con el paso del tiempo este es un momento en una fotografía real de un proceso de extracción de cápsulas yo he asistido a una de estas operaciones y es una cosa delicada porque en ningún momento los operarios pueden aproximarse al material es un material que está emitiendo entonces la operación hay que hacerla con una cápsula con la cápsula sumergida dentro de la piscina de la vasija y los operarios lo que utilizan son unas pértigas con lo que abren la cápsula extraen la tapa sacan las probetas y las van almacenando bien todo esto por cierto esta operación se hace vigilada por representantes del consejo de seguridad nuclear que están allí en fin certificando que nadie se le ocurra agarrar una probeta con la mano o algo parecido las cápsulas de vigilancia son de reducidas dimensiones ya he dicho más o menos como son y lo son porque dentro de la vasija no hay espacio para casi nada eso obliga a que uno no pueda introducir dentro de las cápsulas ni todas las probetas que quiere ni probetas del tamaño que quisiera ¿vale? en general normalmente en los programas de vigilancia de las centrales a lo largo del mundo uno dentro de las cápsulas de vigilancia encuentra probetas de impacto charpi y probetas de tracción las probetas de impacto charpi son probetas de pequeñas dimensiones y además este ensayo era un ensayo perfectamente desarrollado en los años 60 que es cuando las centrales nucleares de segunda generación empezaron a operar bien este es un esquema del ensayo de impacto charpi esta es la probeta charpi una probeta que tiene 55 milímetros de longitud es una probeta que está entallada y en el ensayo recibe el impacto de un péndulo se rompe y lo que se registra fundamentalmente se pueden registrar más cosas es la energía absorbida por la probeta bien si uno realizara una campaña de ensayos de impacto charpi 15-20 ensayos de impacto charpi a diferentes temperaturas lo que apreciaría es algo perfectamente conocido que es lo que se llama la zona de transición dúctil frágil ¿en qué consiste? bueno pues para temperaturas bajas la resiliencia del material la energía que este absorbe que en cierta medida podemos asociar con su tenacidad es reducida muy reducida para altas temperaturas tenemos una respuesta tenaz del material esto es lo que se conoce como zona upper self y entre medias conectando el upper self con el lower self tenemos lo que se llama la zona de transición donde la tenacidad aumenta apreciablemente con la temperatura y donde además aparece una gran dispersión de los resultados experimentales ¿vale? esto digamos desde el punto de vista del análisis de integridad estructural es una cosa que hay que tener en consideración bien convencionalmente para trabajar con estas con estas curvas de resultados lo que se suele hacer es ajustar expresiones como la que he representado aquí expresiones de este tipo expresiones tipo tangente hiperbólica uno hace un ajuste por un método que considere por mínimos cuadrados o por máxima verosimilitud y obtiene cuatro parámetros que describen el comportamiento del material ¿vale? esta curva sustituiría a todos los puntos que acabo de representar ahí bien ¿qué le sucede al material de la vasija cuando se ve sometido a irradiación neutrónica al impacto de los neutrones que ya he comentado? pues lo que le sucede se ve mejor si ajustamos las curvas es que en la zona de transición y esto es lo más interesante para lo que voy a contar yo aquí ahora la curva se desplaza hacia la derecha claramente vemos como para cada temperatura la energía absorbida es menor y por lo tanto se corresponde con una fragilización y en la región lo que se aprecia es una disminución de la energía absorbida en esa zona en ambos casos se trata de una fragilización yo me voy a centrar aquí en la zona de transición que es la que más interés tiene bien actualmente ¿cómo se evalúan las propiedades en fractura del material? ¿qué es lo que estipula la normativa vigente para los reactores por lo menos para los reactores de origen americano de diseño norteamericano? bueno pues esta normativa se basa en utilizar las probetas de impacto Charpy que por eso forman parte de las cápsulas de vigilancia y creo que hay que resaltar aquí dos puntos el ensayo de impacto Charpy es un ensayo dinámico y un ensayo sobre probeta entallada normalmente cuando uno hace análisis de integridad estructural lo que resuelve es un problema de mecánica de la fractura y normalmente para el caso de una vasija mecánica de la fractura cuasi estática por lo tanto ya tenemos un problema sobre cómo interpretar la información que nos dan las cápsulas de vigilancia es lo que digo aquí nosotros nos interesaría más bien conocer la tenacidad a fractura en régimen cuasi estático bien ¿qué es lo que se hizo en su momento? ¿qué es lo que hicieron las entidades reguladoras norteamericanas para empleando esta información realizar evaluaciones de integridad estructural? bueno pues establecieron una serie de correlaciones que son las que voy a describir a continuación que como veréis tienen se basan exclusivamente en datos experimentales son correlaciones puramente fenomenológicas y además son unas correlaciones extremadamente conservadoras porque todas las incertidumbres que uno va teniendo que uno va teniendo en el proceso de caracterización al final ¿cómo las corrige? por medio de factores de seguridad por así decirlo bien en concreto en los años a finales de los 60 y principios de los 70 el código ASME que es el código de diseño americano el ASME es la sociedad americana de ingenieros mecánicos desarrolló dos curvas de referencia dos curvas tenacidad frente a temperatura que se llamaron las entre ellos se llamaron las curvas del millón de dólares más que nada porque había costado varios millones de dólares desarrollar los ensayos para obtener estas curvas estas curvas son estas que aparecen aquí aquí en abscisas tenemos la temperatura con cierta corrección que no importa aquí y aquí tenemos tenacidad estas son las ecuaciones de las curvas y como se aprecia dependen explícitamente de la temperatura del ensayo por medio de una exponencial por eso crecen así y dependen de este parámetro que se llama RTNDT RTNDT es la temperatura de referencia podríamos traducirlo como de ductilidad nula bien esa es la RTNDT y esta RTNDT se postula además es algo así se introduce ad hoc se postula como propiedad del material si uno conoce RTNDT de su material tiene estas dos curvas y debe asumir que esas dos curvas describen la zona de transición de ese material ¿vale? bien ambas son envolventes inferiores ahí está el nivel de conservadurismo que yo mencionaba hace un momento aquí muestro lo que es la base experimental que ha dado lugar a una de estas curvas como se aprecia claramente primero es una envolvente inferior salvo algunos puntos que están exactamente sobre la curva y segundo lugar se aprecia la descomunal dispersión que ofrecen los resultados de tenacidad en la zona de transición bien ¿de dónde sale esta temperatura de referencia RTNDT que describe la tenacidad a fractura del material en la zona de transición? bueno pues se obtiene combinando los resultados de estos dos ensayos del ensayo Pellini y del ensayo Charpi que ambos son ensayos dinámicos sobre probetas que no tienen fisura ¿vale? con lo cual yo creo que queda se pone de manifiesto un poco lo artificial que es este procedimiento y el poco sustento teórico que tiene ¿no? más bien la base es si no puramente cuasi puramente fenomenológica finalmente el daño por irradiación ¿cómo se cuantifica? bueno eso es lo que he mostrado antes esta sería una curva de un material no irradiado material virgen y material irradiado en la zona de transición que es lo que aquí me interesa a mí ahora el daño por irradiación en el sector nuclear normalmente se evalúa a través de este desplazamiento el desplazamiento que experimenta la temperatura para la cual la energía absorbida es de 41 julios delta de T41 julios y el método asume que el parámetro de RTN de T se desplaza en la misma cuantía que lo hace T41 julios esa es la esencia del procedimiento actual de evaluación de la integridad estructural de las básicas nucleares así funciona uno obtendría RTN de T haría ensayos de impacto Sharpie con las diferentes cápsulas calcularía delta de T41 julios lo igualaría a delta de RTN de T y tendría las curvas tenacidad frente a temperatura para realizar el ejercicio de integridad estructural ¿vale? bien nosotros proponemos tres herramientas alternativas la primera es una herramienta para describir la tenacidad en la zona de transición que es lo que se llama master curve voy a describir brevemente que nosotros lo hemos bautizado en castellano como curva patrón segundo lugar proponemos una herramienta tecnológica para aprovechar al máximo la información que se ha desarrollado en los programas de vigilancia que es la técnica de reconstrucción de probetas y finalmente proponemos una herramienta de análisis mejorada en lugar de lo que propone el código ASME en este caso lo que proponemos es emplear el procedimiento fin de integridad estructural hace unos meses yo creo que fue a principios de verano lo ha comentado José Ignacio un compañero nuestro Sergio estuvo aquí mismo hablando de los programas de integridad estructural y del procedimiento fitnet que voy a contar una herramienta nada más solamente voy a describir una herramienta bien ¿qué es esto de la curva patrón? bueno este es un modelo como ya he dicho para describir la zona de transición que bueno comenzó a desarrollarse o la primera presentación el primer paper sobre este tema es de 1984 tiene 25 años el modelo y el autor es un investigador finlandés su trabajo se llamaba el primer paper se lo llamaba la dispersión de los resultados K1C y era puramente empírico pero el hombre ha seguido trabajando en este campo y al final ha llegado a proponer un modelo que en fin tiene componentes experimentales pero tiene componentes teóricos es bastante robusto el hombre hace consideraciones de tipo microestructural en concreto asume que la rotura cuando una vasija en concreto presenta una fisura la rotura es debida a las pequeñas roturas que pueden experimentar iniciadores partículas frágiles que están distribuidas aleatoriamente en el frente de fisura por ejemplo carburos los carburos son frágiles son cerámicas una rotura de un carburo próximo al frente de fisura puede actuar de iniciador para una rotura macroscópica y además como ese carburo no sabemos ni qué tamaño tiene ni qué tenacidad tiene ni dónde está situado todas estas incertidumbres al final se traducen en la dispersión que nosotros detectamos cuando hacemos ensayos de tenacidad además hace consideraciones de tipo mecánico en concreto hace uso de las expresiones de la mecánica de fractura elastoplástica y consideraciones de tipo estadístico y con todo ello es capaz de describir la forma y la dispersión de los resultados de tenacidad en la zona de transición dúctil frágil esto es lo que consigue Welling con su modelo ¿cuál es la expresión del modelo? bueno pues aquí tenemos las tres fórmulas que más suele utilizar uno el modelo en primer lugar nos da la tenacidad KJC mecánica de fractura elastoplástica en función de la temperatura y para la probabilidad de fallo que uno seleccione por lo tanto el ingeniero ya dispone de una herramienta que le permite escoger la probabilidad de fallo y en función de las consecuencias que vaya a tener la rotura del componente uno puede seleccionar una del 1% del 5% del 25% lo que interese estas son las tres curvas asociadas al 5% al 50% y al 95% para este acero este acero que nos ha ofrecido estos resultados experimentales ¿vale? todas estas expresiones o toda la formulación depende exclusivamente de un único parámetro que se llama temperatura de referencia T0 y el modelo justifica que ese T0 es verdaderamente una propiedad del material por lo menos no diré para todos los aceros eso es mentira pero si para una amplia variedad de aceros y entre ellos aceros de naturaleza ferrítica que son los que suelen emplearse en las vasijas de las centrales nucleares ¿cómo se obtiene T0? bueno pues si uno tiene una serie de probetas en los que puede hacer ensayos de tenacidad me refiero tenacidad KJC hace sus ensayos a diferentes temperaturas analiza estos datos de acuerdo con un método que se propone en una normativa la normativa STM 1921 el método que propone es un método de estimación de parámetros de máxima verosimilitud y saca este resultado y con eso ya conoce cómo se comporta su acero en la zona de transición bien la segunda herramienta que nosotros proponemos la primera es esta utilicemos MasterCurve para la zona de transición la segunda bien el material de los programas de vigilancia es escaso hay pocas probetas por las razones que ya he mencionado lo que proponemos es reutilicemos el material que ya ha sido ensayado eso es lo que se denomina reconstrucción de probetas ¿en qué consiste? bueno supongamos que tenemos una probeta Charpy ya ensayada una probeta del programa de vigilancia de la planta de esa probeta Charpy podemos sacar uno o más implantes que es como se denominan es decir porciones de material de la probeta que no han sido afectados durante el ensayo ¿vale? por cierto nosotros llegamos a extraer hasta cuatro implantes a partir de cada probeta de tal manera que de cada ensayo de Charpy podemos hacer cuatro ensayos de tenacidad a esos implantes le podemos unir una serie de soportes de otro acero por medio de soldadura y con esto tenemos una probeta reconstruida a esta probeta ahora le hacemos aquí una entallita y si queremos una fisura y hacemos un ensayo KJC ¿vale? esta técnica permite reutilizar todo el material que ya ha sido utilizado durante el programa de vigilancia y reinterpretarlo en términos de tenacidad a fractura no se pierde nada de información y se aprovecha toda la que teníamos y además en este caso cuadriplicada porque de cada ensayo de cada impacto Charpy sacamos cuatro probetas de fractura nosotros hemos trabajado con dos tipologías de probetas reconstruidas la PCCV que es la que he mostrado hace un momento este es el proceso de soldadura la Charpy el implante se une aquí este soporte etcétera y también hemos utilizado hemos reconstruido probetas CT ¿vale? la técnica de soldadura es diferente en el primer caso en el caso de las Charpy reconstruidas o PCCV reconstruidas probetas prefisuradas porque no ha sido un ensayo de impacto Charpy sino de tenacidad a fractura empleamos soldadura ASW en el segundo caso el espesor de la soldadura que iría aquí es determinante y es necesario utilizar esta soldadura que es una soldadura cara que se aplica en pocos sitios que es la soldadura de haz de electrones yo creo que en España no se hace nosotros hemos tenido que contratarlo fuera finalmente respecto a la integridad estructural de la vasija bueno la vasija como ya he mencionado no es más que un recipiente a presión está trabajando en condiciones normales cuando está generando energía a una temperatura bastante elevada 290 grados y a una presión de unos 7 megapascales pero en realidad las situaciones más interesantes estructuralmente no son estas ahí no suele haber problemas las situaciones interesantes son las situaciones de calentamiento o enfriamiento donde aparte de la presión interior uno tiene las tensiones térmicas que se originan en la vasija y donde por otra parte el material está a temperaturas relativamente bajas temperatura ambiente que puede estar dentro de la zona de transición de estos aceros bien el código ASME que es el código de diseño exige que jamás bajo ninguna circunstancia se pueda producir la ruptura frágil y nosotros hemos comparado dos métodos el código ASME y algunos anexos a este código que ahora mencionaré y el procedimiento FITNET que incorpora la temperatura de referencia T0 la master curve bien el código ASME de manera resumida nos obliga a realizar un análisis de mecánica de fractura elástico lineal nos dice K1 factor de intensidad de tensiones debe ser menor que la curva más conservadora de esas que mostraba antes que la curva K1R y nos obliga a que consideremos que la vasija tiene una fisura como esta que muestro aquí esto sería digamos un corte de la vasija si la hubiéramos tumbado esto sería el eje del cilindro es una fisura afilada con forma semielíptica y con una profundidad de T cuartos donde T es el espesor de la vasija esta es una fisura muy conservadora ¿cómo de conservadora? bueno nunca jamás nadie ha visto una fisura así en ninguna vasija ni en servicio ni en vasijas decomisionadas es decir en vasijas retiradas que se han examinado nadie ha encontrado algo así ni parecido ¿vale? por lo tanto esto es sumamente conservador bien decía que existen unos anejos al código ASME que se llaman code cases y en concreto aquí vamos a utilizar uno que se ha desarrollado hace unos 10 años el code case realmente son dos que son idénticos el 629 y el 631 que lo que hacen es intentan incorporar el T0 de la master curve en la estructura actual de los programas de vigilancia ¿vale? ¿cómo lo hacen? lo hacen definiendo otra temperatura de referencia y con eso ya tenemos 3 ¿vale? que se llama RTT0 RTT0 es T0 más 35 Fahrenheit y esta RTT0 se introduciría dentro de las curvas de tenacidad del código ASME que mostré antes ¿vale? por lo tanto tenemos aquí tres posibilidades RTNDT que ya le he contado T0 y este especie de constructo que es un apaño entre algo clásico y algo moderno ¿vale? bien realmente a los reguladores americanos les da miedo dar el paso adelante y cambiar todo el esquema de los procedimientos de integridad estructural y entonces lo que hacen es lo van haciendo paso a paso ¿vale? este es el primer paso bien el procedimiento FITNET parte de una filosofía diferente que fue la que la que describió aquí en extenso mi compañero Sergio hace unos meses utiliza los diagramas de fallo y los diagramas de fallo permiten realizar evaluaciones en régimen de elastoplástico no es mecánica de fractura elástico lineal es mecánica de fractura elastoplástica esta es la representación de lo que se llama un diagrama de fallo en el cual tenemos la variable LR y la variable KR que se definen así KR es el cociente entre el factor de intensidad de tensiones y la tenacidad del material y LR es el cociente entre la carga aplicada en general y la carga que produce el colapso plástico del componente bueno pues cuando uno representa las condiciones en las que opera el componente puede tener tres situaciones que el punto caiga dentro de esta línea de fallo estamos en condiciones de seguridad si cae en la frontera estamos en condiciones críticas y si estamos fuera estamos en condiciones de rotura ¿vale? y la gran ventaja que tiene este diagrama de fallo aparte de que es muy visual y es muy fácil de utilizar es que toda la parte elastoplástica de la mecánica de fractura ya queda recogido en la fórmula de la línea de fallo uno utiliza factor de intensidad de tensiones pero sin darse cuenta esta línea de fallo ya está calculada para que en realidad es como si estuviéramos considerando un J crítico o un KJC ¿vale? bien dicho esto he hecho esta introducción divulgativa que yo creo que es lo más interesante para presentar en público aparte de los resultados finales ¿nosotros qué pretendíamos? bueno nosotros lo que pretendíamos era disponiendo de acero de una central nuclear española actualmente en servicio que es la central nuclear de Santa María de Garoña material de su programa de vigilancia tanto no irradiado como irradiado en concreto este material irradiado estaba contenido en una cápsula experimental una cápsula experimental que estuvo cinco años dentro de la vasija próxima al núcleo y es una cápsula que los propietarios de la central consideraron que era interesante de cara a conocer bien el comportamiento de su acero y de cara a poder aplicar esta metodología novedosa yo creo que hay que decirlo en público porque entre otras cosas son los que han financiado el proyecto o por lo menos parcialmente y yo creo que pone de manifiesto el esfuerzo que hace esta gente en conocer al máximo el comportamiento de sus estructuras ¿no? y a veces da la impresión en prensa de que se trata de un grupo de desaprensivos y yo creo que eso no es verdad ¿vale? y veréis que hemos hecho un buen esfuerzo y han hecho un esfuerzo económico en fin con la única intención insisto de conocer bien el comportamiento de este componente ¿aquí qué pretendíamos? bueno pretendíamos caracterizar su acero en la zona de transición con el método de la curva patrón pretendíamos validar las configuraciones de probetas reconstruidas que ya he comentado antes la PCCV y la CT y pretendíamos ver el efecto de la irradiación neutrónica todo ello conduciendo a un análisis de integridad estructural o una serie de análisis y por supuesto todo esto pensado de cara a la extensión de vida de la planta bueno objetivos experimentales pues comparar la metodología convencional con esta metodología alternativa que proponemos metodología convencional basada en el ensayo de impacto Charpy con probetas estándar y utilizando las curvas ASME y K1C mecánica de fractura elástico lineal frente a ensayos de tenacidad para describir las propiedades en fractura del material empleando tanto probetas estándar como probetas reconstruidas y utilizando el método de la curva patrón y KJC mecánica de fractura elástico plástica sobre el acero de la central de Garoña bien esta es una imagen del posicionado de la vasija hace 40 años vale y he traído aquí esta imagen porque permite apreciar lo mismo que el plano de la vasija que la vasija está formada por una serie de anillos como se ve aquí una serie de anillos también se aprecia aquí un poquito tenue que están soldados la vasija no es un único bloque es una serie de piezas que van soldadas en este caso las soldadoras más importantes son soldaduras circunferenciales yo he dicho hace un momento y yo creo que es evidente que el material que está dentro de las cápsulas de vigilancia tiene que ser idéntico al de la vasija vale y eso como se consigue claro uno no puede coger la vasija y después de fabricar sacar probetas de ahí no puede hacer eso bueno pues el procedimiento que se siguió en su momento es este que yo describo aquí ahora lo que se hizo fue en primer lugar se seleccionó este anillo de la vasija que es el anillo número 5 y es un anillo que está en la región Ben Line como veis esto es el núcleo vale donde la irradiación es máxima ese anillo 5 durante el proceso de fabricación antes de montar la vasija se le pegó un corte como aparece ahí y se retiró un elemento que tiene 360 milímetros de altura 36 centímetros este anillo una vez retirado fue sometido a este corte con un plano que contiene al eje del anillo y posteriormente esta es la última etapa una de las mitades del anillo fue soldada sobre la otra siguiendo el mismo protocolo de soldadura que luego se siguió sobre la vasija de tal manera que ahora disponemos de este juguete que nos permite sacar todas las probetas que queramos tanto de material base como de material de soldadura como de zona afectada térmicamente en las proximidades de la unión aquí muestro una de las secciones de este semianillo de vigilancia y las probetas de impacto charpi en material base que han sido utilizadas durante el programa de vigilancia nosotros hemos dispuesto de algunas de esas probetas bien ¿qué conocemos de este material? bueno evidentemente conocemos su composición química hemos analizado su microstructura más que nada para saber si pertenece a esa familia de aceros que según la literatura viene bien descrita en la zona de transición por el método de la curva patrón y este es un dato muy importante disponemos de la temperatura de referencia RTNDT esa nos ha lavado la planta esa se obtuvo hace 35 años bien RTNDT son 16 grados además nos han dado 15 probetas charpi que nosotros hemos hecho ensayos de tenacidad sobre ellos ensayo PCCV 15 probetas charpi en orientación LT de material no irradiado y otras 11 irradiado hasta esta fluencia esta fluencia es grande es pequeña bueno es aproximadamente un orden de magnitud menos que la fluencia esperada a fin de vida en la planta esta es la fluencia a 40 años y esta es la fluencia a 60 años para esta básica en la zona de mayor irradiación el hecho de que sea un orden de magnitud quita digamos representatividad a los resultados lo cierto es que no porque como mostraré dentro de un momento los procesos de fragilización se atenúan con el tiempo de tal manera que la mayoría del daño se ha producido ya para afluencias de este orden de magnitud a medida que aumenta la afluencia el proceso de daño se atenúa y llega un momento en que prácticamente el acero ya no experimenta más daño eso va a quedar se va a poner el manifiesto dentro de un momento de una figura bueno a partir de estos ensayos en probetas estándar después de haber hecho los correspondientes ensayos de tenacidad hemos reconstruido 60 probetas PCCV con implantes de 10 milímetros es decir sacamos de cada probeta Sharpie una serie hasta 4 de cubitos de 10 por 10 por 10 como los que he mostrado antes y con esos reconstruimos nuevas probetas 30 de los ensayos son en material no irradiado 30 en material irradiado y además esta técnica permite reorientar el implante de tal manera que aunque solamente disponíamos de probetas en orientación LT podemos reconstruir podemos reconstruir tanto probetas en orientación LT como en orientación TL y complementariamente hemos reconstruido probetas CT además se han hecho una serie de ensayos en probetas de tracción miniatura de los cuales no voy a hablar y se han hecho una serie de ensayos PCCV Sharpie instrumentado bien tampoco voy a hablar ¿qué es lo que se pretendía con esta matriz experimental? bueno se pretendía responder a una serie de preguntas en primer lugar ¿cuál es el efecto de la fluencia neutrónica de la irradiación sobre las propiedades del material? esto a la planta le parece muy interesante porque claro ellos tienen que justificar que su material a 40 y a 60 años está suficientemente íntegro como para resistir cualquier situación estructural segundo lugar queríamos validar las configuraciones experimentales que ya he presentado las probetas PCCV y las CT ¿vale? evidentemente el proceso de reconstrucción no garantiza así a priori que obtengamos los mismos resultados igual al reconstruir estamos haciendo daño al material ¿vale? entonces queremos demostrar que eso no es cierto sino que son probetas representativas queríamos comparar ambas configuraciones experimentales ¿vale? no voy a hablar aquí de esto esto es un tema que está discutiendo el sector nuclear y que nosotros hemos aportado un poquitín ¿vale? pero de lo cual no voy a hablar aquí queríamos caracterizar el material en dos orientaciones por eso el asunto este de reorientar el implante y finalmente queríamos ver cuál es la velocidad de solicitación el efecto de la velocidad de solicitación sobre T0 y por eso esos ensayos charpi instrumentado que mencionaba P esta es una imagen que ilustra cómo ha recuperado esto cómo a partir de una probeta de impacto charpi en orientación LT uno puede tomar por ejemplo este implante y este otro y reconstruir una probeta otra probeta LT o bien reorientando adecuadamente el implante reconstruir una probeta TL eso es lo que nosotros hemos hecho reorientamos los implantes y podemos caracterizar dos orientaciones del material y enriquecer con ello las conclusiones de la evaluación de integridad estructural bien esta es una imagen del proceso de reconstrucción de estas probetas con soldadura SW como algunas de ellas en concreto la que aparece aquí en la figura es en material irradiado el operario tiene que trabajar desde fuera y el proceso se realiza dentro de esta estructura blindada que es una celda caliente ¿vale? este proceso de reconstrucción se ha realizado en el centro belga SFC CEN que además han colaborado también en parte de la carterización del material ¿vale? bueno el tema de la soldadura es un tema delicado porque en principio cuando uno hace estas uniones lo que uno puede pretender buscar es que las uniones sean lo más sólidas posibles y por lo tanto durante la unión aportar mucho calor pero claro si uno aporta mucho calor estas soldaduras también van a ser muy anchas y vamos a perder zona representativa del material y además en el caso del material irradiado al estar aportando calor al implante puede ser que le estemos dando un tratamiento térmico al material un recocido y el recocido es el tratamiento que uno aplica cuando quiere recuperar el daño por irradiación neutrónica es decir hay que ser muy cuidadoso en no recocer el material del implante si es material irradiado y muy cuidadoso en que las soldaduras sean estrechitas para permitir que durante el ensayo la zona de proceso la zona plástica se desarrolle con libertad y que efectivamente caractericemos el material que queremos caracterizar bueno nosotros durante el proceso de reconstrucción lo que hemos hecho es que hemos empleado probetas auxiliares y en estas probetas auxiliares estos implantes son del mismo material pero no se han hecho ensayos luego hemos introducido termopares se ha hecho un registro de temperaturas para ver que no recocíamos el material en ninguno de los casos y después de la reconstrucción se han hecho en líneas como esta campañas de microdurezas vickers para determinar cuál es la zona limpia que tenemos para comprobar que efectivamente el ensayo de tenacidad a fractura se va a poder desarrollar sin que las zonas plásticas lleguen a tocar al material de soldadura ¿vale? esta es parte de la validación del proceso de reconstrucción de las probetas PCCV algo similar se ha hecho para el caso de la reconstrucción de probetas CT ¿vale? algo muy parecido este tipo de probetas además tiene un detalle adicional y es que la precisura que uno hace de fatiga debe atravesar la zona de soldadura eso no sucedía antes y debe atravesarla completamente ¿qué significa completamente? bueno pues tenemos que evitar que esta zona plástica que se va a producir aquí llegue a contactar con la zona de soldadura o con la zona afectada térmicamente bien eso ha sido parte del proceso de validación y hemos digamos establecido una serie de pautas de cara a que si alguien en el futuro quiere hacer esto conozca nuestros datos y sepa hasta dónde tiene que penetrar esa fisura bien los ensayos de tenacidad cuasi estática los que nos permiten obtener T0 bueno esta imagen la primera es una imagen de una probeta PCCV que está siendo ensayada en un ensayo de flexión en tres puntos dentro de una cámara ambiental los ensayos por razones digamos destinadas a obtener T0 con la mayor precisión posible los ensayos se hacen a bajas temperaturas pueden ser menos 80 menos 90 hasta menos 100 grados y además la cámara ambiental está dentro de una celda caliente porque es material en muchos casos radioactivo y el operario lo que hace es pues tiene unos en inglés es unos manipulators un robot que lo que hace es va colocando la probeta coloca el termopar posiciona pone el extensómetro etc esta imagen por su parte lo que muestra es bueno pues algunos de los utillajes que hemos diseñado para ensayar las probetas CT y poder medir directamente el desplazamiento en línea de carga que siempre es más interesante así como los utillajes para los ensayos en las probetas PCCV ensayo de flexión en tres puntos bien en todos los casos para todos los ensayos que hemos hecho que yo creo que suman más de 100 suman más de 100 se ha comprobado que la superficie de fractura se corresponde con un proceso de rotura frágil que es lo que permite caracterizar este método en ninguno de los ensayos para las temperaturas que hemos seleccionado hemos tenido ningún tipo de propagación estable dúctil previa a la rotura esta es la superficie de fractura de una PCCV y esta la superficie de fractura de una de las CETES esto además luego se ha confirmado a través del estudio fractográfico por medio de microscopía electrónica de barridos siempre hemos detectado micromecanismos frágiles clivajes bien esta figura yo creo que es la que mejor ilustra digamos la representatividad del método de la curva patrón en este material estos son todos los ensayos que hemos realizado los más de 100 ensayos pero sobre una escala uniforme aquí tenemos T-T0 y aquí tenemos los valores de tenacidad registrados y estas son las bandas de confianza que nos da el método del 1 del 5 esto ha vuelto a fallecer del 50 del 95 y del 99% yo creo que se pone de manifiesto como las bandas de confianza recogen la tendencia natural que muestran los puntos experimentales todos los puntos se pueden representar sobre la misma gráfica porque estamos representando en una escala normalizada T-T0 ¿vale? bien vamos ya a digamos mostrar la parte interesante hasta dónde qué nos permite obtener este método bien lo que pretendemos nosotros es comparar dos familias de métodos de análisis aquellas que se basan en T-T0 procedimiento FITNET y los métodos convencionales basados en RT-NDT y RT-T0 el código ASME y sus anexos para ello lo que hemos hecho es en diferentes situaciones yo voy a seleccionar aquí alguna muy concreta hemos obtenido lo que se llaman las curvas presión-temperatura de la vasija que voy a describir ahora muy brevemente con estas herramientas que ya mencionaba esta es una típica curva presión-temperatura ¿qué nos da? bueno nos da para cada temperatura la máxima presión que uno puede tener en la vasija sin que se produzca la rotura frágil asumiendo que el material está operando en la zona de transición dúctil-frágil primero y por eso claro tenemos esta curva que crece y en segundo lugar que existe un defecto el defecto ASME que describí antes ese defecto tan conservador y además una determinada solicitación dada la que uno estime en realidad nosotros hemos analizado todas y hemos cogido la más exigente el código ASME nos dice haga usted un análisis de mecánica de fractura elástico lineal imponiendo que el factor de intensidad de tensiones quede por debajo de esa curva que mostré antes esa curva ASME la curva K1R y para ello deberá usted considerar la parte del factor de intensidad de tensiones asociada a la presión con un factor de seguridad 2 como aparece ahí y la parte del factor de intensidad de tensiones asociada a los gradientes térmicos el hecho de que haya un gradiente térmico origina tensiones térmicas que pueden conducir a la fractura los CodeCase 629 y 639 exigen lo mismo pero sustituyendo RTNDT por RTT0 como se muestra aquí que ya lo había mencionado y finalmente el procedimiento FITNET hace un análisis de mecánica de fractura elastoplástica empleando los diagramas de fallo y lo mismo que en el caso anterior exige que uno considere la parte del factor de intensidad de tensiones debido a la presión y la parte del factor de intensidad de tensiones debido a las tensiones secundarias en este caso las tensiones térmicas por cierto este factor 2 que aparece aquí no aparece explícitamente en el procedimiento FITNET lo hemos introducido nosotros de cara a poder comparar los métodos en igualdad de condiciones pero el FITNET que además es un método garantista considera que por el mero hecho de realizar el análisis sin el factor de seguridad 2 uno ya está en condiciones de seguridad eso da de nuevo idea del nivel de conservadurismo que estamos introduciendo o si se quiere de las extremadas condiciones de seguridad en las que operan las vasijas de las centrales nucleares nosotros hemos considerado el peor transitorio térmico hemos analizado todos hemos obtenido las tensiones térmicas con un modelo muy sencillito de elementos finitos esta es una representación de las tensiones térmicas que aparecen en el espesor de la vasija aquí tendríamos la parte interior de la vasija esto es el espesor y esto es la parte exterior y aquí tenemos las tensiones que aparecen que pueden llegar a ser de 80 o 90 megapascales en función del tiempo hemos representado ahí 5 tiempos la situación más crítica se corresponde dentro de las posibilidades que permite la normativa con un enfriamiento a 100 grados Fahrenheit y Tora es demasiado exigente las vasijas no se enfrían tan rápido bajo ninguna circunstancia el primer análisis lo voy a mostrar y además dentro de un momento utilizaré este resultado para ilustrar otra cosa que me parece más interesante el primer análisis es bueno vamos a utilizar el método ASME el método convencional y vamos a ver cómo las curvas PT se ven afectadas por la irradiación neutrónica para ello lo que hemos obtenido es la temperatura RT-NDT estamos aplicando el método convencional en función de la irradiación esto se puede hacer de muchas maneras se puede hacer empleando la información experimental o bien puedes emplear fórmulas predictivas como la que aparece si me permite eso es como la que aparece en este documento que se llama la guía reguladora este documento te permite estimar cuánto se desplaza RT-NDT en función de la fluencia neutrónica y de la composición química del material ¿vale? ¿por qué hemos empleado este método y no los datos experimentales? bueno pues los hemos empleado porque los datos experimentales del programa de vigilancia de groña nos dicen que su material base no ha experimentado ninguna fragilización cero entonces está exactamente igual que como estaba el día que pusieron la vasija entonces en fin vamos a ponernos en la situación más conservadora vamos a utilizar esta fórmula predictiva que es conservadora bien esto es lo que nos dice el método convencional esta línea azul representa la curva PT con el material no irradiado y la línea verde y la línea roja se corresponden con 40 años de vida de la planta y 60 años de la vida o lo que se llama o lo que es lo mismo 32 años de potencia efectiva teniendo en cuenta las paradas y demás y 54 años de potencia efectiva ¿vale? el desplazamiento a los 40 años es de 30 grados y a los 60 insisto utilizando esta fórmula predictiva es de 33 grados aquí también hay otra idea importante es que de 40 a 60 años al material no le pasa nada es decir aquellos que piensan que por haber llegado a 40 años el daño que vaya a experimentar a partir de ahora este componente va a suponer alguna situación de inseguridad debe ir quitando esa idea de la cabeza como dije antes los procesos de fragilización se atenúan con el tiempo y esto queda de manifiesto aquí en los 20 años siguientes prácticamente no hay desplazamiento en las curvas PT ¿vale? por cierto la comparación la he hecho a una presión de 7 megapascales que es la presión a la que trabaja la vasija normalmente bien finalmente vamos a comparar los diferentes procedimientos que es digamos lo más interesante hemos considerado tres procedimientos hemos siempre fijado una situación de enfriamiento a 100 grados Fahrenheit hora y lo hemos realizado como si el material no estuviera irradiado al fin y al cabo lo que nos interesa es comparar y obtener el nivel de conservadurismo de los métodos convencionales del procedimiento ASME pues bien estas son las tres curvas PT la curva PT azul la curva presión-temperatura es la que nos dice el código ASME la curva naranja es la que nos dice el code case 629 que era esta especie de constructo en la que uno sustituía RT-NDT por RT-T0 y el procedimiento fitnet con una probabilidad de fallo del 1% introduciendo un factor de seguridad 2 es esta línea verde es mucha o poco a la distancia bueno evidentemente se pone de manifiesto que el método ASME es el más conservador ¿vale? el code case es menos conservador y el procedimiento fitnet lo es menos en términos relativos en términos relativos en términos absolutos insisto que este componente jamás va a romper en ninguna de las situaciones en las que indica esta curva verde bueno pues la distancia entre curvas es esta entre el código ASME y el code case hay 95 grados y entre el código ASME y el procedimiento fitnet hay 114 grados ¿vale? es decir por eso mostraba la figura anterior el nivel de conservadurismo asociado con el método de análisis y el método de análisis se supone que tiene que ser objetivo es de 95 ciento y pico grados cuando el daño esperado en el peor de los escenarios es de 30 es decir estamos metiendo cuatro veces más factor de seguridad por un método de análisis basado en el desconocimiento que por el previsible daño por irradiación que va a experimentar el material yo creo que esto ilustra que las entidades reguladoras y en algunos países así lo están haciendo deberán cambiar el perfil e intentar describir el comportamiento de sus vasijas por medio de métodos más científicos más robustos dicho esto y ya con esto voy a terminar a modo de resumen nosotros en la parte de caracterización de materiales hemos caracterizado por primera vez el hacer una vasija española la vasija de Garoña en dos orientaciones hemos evaluado el daño por irradiación empleando material de una cápsula experimental especialmente acondicionada para este proyecto y hemos validado dos configuraciones de probetas reconstruidas estas dos la PCCV y la CT si bien la PCCV es la más interesante de todas es más barata permite sacar más implantes permite caracterizar mejor el material en el análisis de integridad estructural hemos comparado dos grupos de procedimientos los procedimientos clásicos y las alternativas que nosotros proponemos y se ha puesto de manifiesto el importantísimo conservadurismo inherente en las metodologías clásicas además un conservadurismo procedente del desconocimiento y a nosotros nos interesaría de cara al trabajo futuro pues tener material más irradiado y ver efectivamente si hay algún proceso de daño cosa que no hemos detectado nos interesaría ir más allá en los análisis de integridad estructural y tener en cuenta las condiciones reales de confinamiento que fue algo de lo que habló Sergio aquí en su momento y nos interesaría desarrollar un ensayo en el cual está trabajando un compañero nuestro Roberto que es el ensayo small punch que permite aprovechar todavía mucho más el material por cierto este tipo de ensayo también es algo que ha sido promovido por Santa María de Garoña la financiación de este proyecto en parte la han hecho ellos este tipo de ensayos permitiría sacar bueno exactamente no es el número pero igual 40 o 50 probetas a partir de cada probeta de impacto Charpi y hacer 40 o 50 ensayos de tenacia y con esto ya finalizo me he excedido en el tiempo que me habían asignado sencillamente pues agradecer a los patrocinadores que son el Consejo de Seguridad Nuclear UNESA y Nuclenor como propietaria de la planta y a la gente que ha trabajado con nosotros Tecnatón el SFK y la Universidad de Cantabria pues por habernos permitido en fin realizar este trabajo y muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Diego ha sido una charla muy interesante y si recordáis hace unas semanas esto me permite enlazar con otras cosas estuvimos aquí a Rafael Vila del CIEMAT hablándonos de lo que será el futuro si las cosas van bien que es la energía nuclear de fusión no de fusión donde muchos problemas son semejantes y imparalelos lo que pasa es que la fusión todo esto será varias veces mayor varios órdenes de magnitud mayor pero haceros idea sobre todo los más jóvenes los que estáis aquí como alumnos y es que hay mucha ciencia detrás las cosas no se hacen porque no quiere cuando se dice que la energía nuclear es segura es que lo es de verdad y cuando no se saben las cosas se han puesto esos coeficientes de seguridad que podríamos llamar coeficientes de ignorancia es decir cuando no sabemos algo que metemos un coeficiente de seguridad de dos de diez de cien de lo que haga falta pero eso va a aguantar con lo cual tenemos ahora mismo reactores que como se ve están como si estuviesen nuevos como si fuesen nuevos todos tenemos mucho miedo porque recordamos el único gran accidente que ha habido que es Chernobyl pero uno nos da cuenta que en la tierra en el planeta tierra ha habido más explosiones nucleares muchas más explosiones nucleares totalmente descontroladas que reactores hay funcionando ahora mismo pero dos o tres veces de ese orden y lo de Chernobyl que uno piensa que fue terrible si uno lee las cosas de verdad hubo menos de un centenar de muertos y sobre todo por mala operación porque cuando fueron los bomberos se metieron allí sin decirle nada entonces hay que quitar miedo hay que tirar el metismo la radiación es algo que no vemos pero a nadie tiene miedo de meterse una máquina de rayos X o que le hagan un escáner y ahí se está irradiando mucho más de lo que puede hacer una visita a una central entonces he hecho esta aclaración que venía creo que venía muy oportuna bueno abrimos el turno de preguntas os animo a participar si quería preguntarte si las pruebas están reconstruidas efectivamente veo que veis que no está afectado el material que nos ha dado un tratamiento térmico pero ¿se ha hecho alguna consideración sobre si el proceso de soldadura para reconstruirlas introduce tensiones residuales? nosotros no la hemos hecho no la hemos hecho pero sí que es cierto que uno de los grupos que ha trabajado con nosotros el SCKC que realmente han sido los responsables del proceso de reconstrucción de la soldadura de las pruebas PCCV sí que han trabajado en este campo y han hecho análisis del proceso de soldadura por elementos finitos y han llegado a la conclusión de que evidentemente siempre durante un proceso de unión quedan tensiones residuales que el impacto de esas tensiones residuales sobre T0 que al final es lo que uno busca es varios órdenes de magnitud menor que la propia dispersión experimental que uno tiene cuando hace 10 12 ensayos si estima T0 luego nosotros no lo hemos hecho pero sí que es cierto que se sabe que haciendo la reconstrucción en condiciones adecuadas es decir utilizando sus parámetros de reconstrucción no debiera tener ninguna influencia y luego aparte y eso sí que lo hemos comprobado nosotros nosotros hemos hecho ensayos en probetas PCCV normalizadas estándar y en probetas PCCV reconstruidas y entonces lo que hemos visto es que los valores de T0 coinciden es decir el método es robusto y los posibles factores que puedan afectar al resultado no afectan a T0 o quedan muy enmascarados dentro de la propia dispersión de resultados por dar una orden de magnitud con los ensayos con las campañas de ensayos que nosotros hemos realizado cada familia incluida 10, 12, 15 ensayos al final uno tiene una dispersión que puede ser del orden de 5 grados en T0 que es mucho menos que todos estos efectos que yo estoy mencionando pues estos efectos de orden secundario pueden ser décimas de grado por lo tanto no debe ser algo que preocupe todos los ensayos que habéis hecho han sido sobre material base o se ha hecho alguno sobre zona afectada por el cargo hemos hecho tres tipos de ensayos yo he contado aquí los ensayos sobre material base el proyecto era más ambicioso en el proyecto había material base y había material de soldadura que el material de soldadura es más interesante lo que ocurre es que hasta hace muy poco no hemos entendido bien lo que le pasaba al material de soldadura y además ocurre otra cosa confianza que como la parte del material de soldadura no la hemos publicado en ningún sitio hasta que no la publiquemos no la voy a contar en público pero efectivamente hemos caracterizado el material de soldadura la consistencia del método también se ha puesto de manifiesto es más este método ha permitido descubrir algo que no sabíamos y complementariamente hemos tenido que utilizar en algún momento las probetas de material de zona afectada térmicamente esas probetas son muy pobres digamos ¿por qué? porque una probeta de zona afectada térmicamente es una charpi que la mitad es soldadura y la otra mitad es material base que en realidad cuando está ensayando cuando la fisura está aquí en medio no sabe si está en la soldadura o en la zona de material base intentar caracterizar ese material con un ensayo es muy difícil de hecho el procedimiento Fitnet tiene una parte dedicada a lo que se llama el mismatch y el mismatch es precisamente cómo analizar este tipo de materiales que son mezcla de dos materiales y que nos va a dar respuestas muy raras nosotros las hemos utilizado porque como en algún momento necesitábamos más probetas para conocer bien la soldadura pues como media probeta de zona afectada térmicamente es soldadura quitamos la mitad y reconstruimos probetas a partir de ellas y yo creo que he respondido a la pregunta ¿alguna otra pregunta? a los que estéis interesados en el tema en febrero va a venir otra persona del CIMAT es María González que nos va a hablar de algo que está muy relacionado con esto y es el diseño de experimentos para materiales bajo radiación de cómo se está diseñando todo el dispositivo para hacerlos en una gran instalación española de Tecnofusión que se está en este momento perfilando para que dentro de tres o cuatro años un poco de suerte esté todo construido así que os animo a venir a hacerse para que estén interesados y por lo demás muchas gracias y como ya no hay más seminarios para que estén unas felices fiestas y un año nuevo estupendo donde los mejores sueños que tengáis que pueda hacer bien aplausos